Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amas de CineDigital.tv y estamos en el stand de Teradek. ¿Dónde están presentando este nuevo producto? Este es el BDU Go. Muchos de ustedes ya conocen el BDU y esta gama ha ido evolucionando con los años y esta es la novedad. Como pueden ver tiene aquí cuatro antenas porque ahora soporta dos modems. En este caso tiene los modems específicos de Teradek, que es obviamente un modem que es muy recomendable. Simplemente compras el SIM de tu operador de confianza y se lo metes. Pero a diferencia de los modems USB tradicionales, este tiene antenas externas, con lo cual tenemos una mucho mejor señal. Entonces podemos tener una señal mucho más eficiente independientemente del tipo de proveedor de internet que tengamos. El equipo nos soporta dos modems e incluso también se puede conectar a una red Wi-Fi existente. Entonces tenemos tanto los dos modems más la red Wi-Fi existente y hace una función de bonding a través del sistema de la nube de Teradek que se llama ShareLink o Core. Y ahí combina la señal, con lo cual si estamos en un entorno en el que puede haber ciertos problemas de ancho de banda, etc. Si la señal de uno de los modems no es suficiente, combina la segunda y nosotros logramos hacer la transmisión con alta calidad sin ningún problema. E incluso hasta multidestino, utilizando la plataforma de Core a Facebook, a YouTube, a donde nosotros querramos, desde cualquier cámara. Y ahora con la ventaja de que no solamente estamos amarrados a un tipo de conexión, sino que también ya tiene tanto SDI como HDMI sin ningún problema. Entonces independientemente del tipo de cámara que tengamos, podemos utilizarla directamente con el equipo y podemos operar y hacer streaming prácticamente desde cualquier lugar donde estemos, sin el riesgo de que evidentemente se nos pueda caer la conexión. Este es el video, es la novedad de Teradek aquí en NAB 2018. Si quieren conocer un poco más de información pueden visitar la página de Teradek en teradek.com e investigar más, el equipo estará disponible próximamente con los distribuidores de Teradek en América Latina. Pero los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.